A lo que va a ocurrir acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Ovequil Y esto Arrrr Este es Mercado Cerca lo tiene Gamboa Mercado, Gamboa, Diagonales Buscando el pase, remate el arco Cuidado Dando las indicaciones Luis Caicedo, número 31 El portero de naranja mecánica Ir al coro, Soledispa le pegó al arco Ahí está el portero La bombona central, la maneja García El número 7 del cuadro de naranja mecánica El cuadro campeón, vamos a ver si llega la primera Llega la primera, llega la primera Estacio, Estacio, está la primera Estacio Gol 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 Del campeón de naranja mecánica Con qué frialdad Con un toque sutil Está quedando pues En contra de ellos, pero ha hecho un buen encuentro Ahí está mandando el centro El señor Julio Mercado en esta jugada, tiene la primera Vamos a ver, corta Participativo Cristian Soledispa, está, vamos a ver Pégale al arco, tiene confianza Tiene confianza, le va a pegar Y esta jugada Muy buena atajada Ahí está, lo estamos viendo el señor Cristian Soledispa Pégale, 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 pégale Con mucha seguridad Luis Caicedo No le entendió rápidamente Recupera el equipo De naranja mecánica Y esto es Final Final, 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 final Final del partido Se remece Se remece Atajar No le entendió ¡Gracias!